A ver si puedo cambiar eso. Ahí está. La versión 1 se presentó originalmente en septiembre de 2014, antes del foro de la CNIC en 2014. Pronto antes del foro, ya atendiendo algunas inquietudes y algunas sugerencias de la comunidad, se ajustó un poco el texto y presentamos la propuesta, había sugerencias y comentarios muy valorosos, muy importantes, y por eso ahora voy a presentar lo que sería la versión 3, también atendiendo a las solicitudes, a las sugerencias que la comunidad presentó a su oportunidad. ¿Cuál es la idea? Hoy tenemos un documento que llamamos de Proceso de Desarrollo de Políticas, es el documento que explica cómo las políticas para administración, distribución de los recursos de Internet son hechas, o sea, cómo se sugiere una propuesta, cómo se discute, cómo se aprueba y cómo se implementa. Es un documento que está maduro, que está bueno, tenemos una versión, esa versión que tenemos hoy es de 2008, es un documento que ha funcionado, pero nos pareció a mí y a algunas otras personas que hacían falta todavía algunos puntos, en especial a plazos y también a asignar responsabilidades para algunas acciones que ya ocurren, pero que no están documentadas. No tenemos en documento algunas acciones, a quien se toca algunas de las responsabilidades, algunas de las acciones que ya se realizan. Por eso, una propuesta para actualizar el documento, para aclarar estos puntos, asignar acciones, asignar responsabilidades, pero también poner plazos para algunas acciones. Me adelanté, ahí está la motivación, hace falta especificar algunos plazos, y el hecho de que no tiene plazos a veces puede implicar incluso en retrasos en la implementación de una propuesta. Imaginamos que hubo todo el trabajo por el autor, por la comunidad, para presentar una propuesta, la propuesta tiene soporte, tiene el apoyo, pero después del apoyo aquí en el foro, hay otros pasos hasta que la propuesta sea implementada y pueda ser ejecutada por la ACMI. Si se retrasan algunas de esas acciones que vienen después, se retrasa también la implementación de la acción. O sea, todo el trabajo termina un poco retrasado. Y eso es muy importante que no es una crítica a la acción de los moderadores, a la acción de la comunidad, sino que muchas veces nos toca hacer muchas cosas, otras cosas, y si no tenemos ahí claro cuándo debemos iniciar una acción, termina que el proceso se puede perder algunas de las ventajas del proceso, algunas de las maravillas del proceso. La idea es poner los plazos para no tener ese riesgo. Hubieron muchos comentarios, comentarios bastante importantes, todos, incluso algunos criticando la propuesta, criticando parte de la propuesta, todos son válidos, todos son importantes, como comentó Nicolás, todos pueden participar. Y es importante decir que el hecho de que uno se pone contra una propuesta, no quiere decir que está contra la persona, contra el autor, es una agresión. No, estamos aquí en amigos, y así que es la idea, es expresar las opiniones. Había algunos comentarios acerca de los plazos, cómo definir los plazos en días, en días laborales, en semanas. Y lo más importante, un comentario en contra de un proceso de apelación. La primera versión de la propuesta tenía un capítulo que intentaba crear un proceso para apelación. ¿Cuál es la idea? Si una persona se sintiera en contra de algunos de los procesos que fueron seguidos en el desarrollo de la política, tenía un mecanismo para hacer una apelación. Pero, al final, se quedó la conclusión que no estaba bien ese proceso de apelación, no iba a traer beneficios. Por eso, en la reunión de octubre de 2014, me puse a escribir una nueva versión, sacando esa parte de apelación, y es básicamente esa versión 3 que tenemos. Ahí está, la versión 2, presentada en Santiago. Tenemos esa parte de apelación. Atendiendo las sugerencias, sacamos esa parte de apelación, no tenemos más ese proceso de apelación. Y ajustamos algunas cosas. Aquí ya inició la presentación del texto. Voy a destacar los puntos que se cambió de la versión anterior para esa. La versión anterior tenía el plazo, en ese punto, en días. Ajustamos eso para semanas. Y hubo un comentario en la lista de que quizás semanas tampoco sería muy preciso. Pero les comento que en el documento que tenemos hoy, que explica el proceso de desarrollo de políticas, ya utilizamos los nombres semanas, ya utilizamos estos plazos semanas, así que la propuesta es mantener una coherencia con el texto que ya tenemos, seguir utilizando semanas. ¿Cuál es el primer punto? Es un capítulo para acrecentar en el texto actual, que explica, en especial específico, un plazo para que las propuestas presentadas por el autor a LACNI, que funciona como una secretaría, ¿cuánto tiempo después tiene que aparecer en la lista de políticas? Justamente para no dejar el autor con la expectativa de cuándo va a aparecer su propuesta. Muchas veces el autor termina presentando una propuesta muy cerca antes del foro. Tenemos ahí el plazo de cuatro semanas antes del foro para que la propuesta sea considerada en el foro. Entonces, si el autor está muy cerca de ese plazo y presenta y queda con una expectativa, mira, ¿cuándo va a aparecer mi propuesta en la lista? Así que, al tener un plazo claro en el texto, el autor ya se programa mejor sus tareas. La idea es eso, que el tiempo para revisión y publicación de la propuesta en la lista no debe ser superior a dos semanas. Lo que hace LACNIC cuando recibe una propuesta, un texto, para el autor es revisar si está en el formato correcto, si los términos están bien. También no hace una evaluación del contenido de la idea, sino que solamente del formato y de que el texto está presentado correctamente. Y que ese plazo de evaluación por LACNIC no sea mayor, no solamente de LACNIC, sino de los autores, de los moderadores también, no sea más que, no sea superior a dos semanas. El otro punto, se especifica una acción para el directorio de LACNIC y se le da alguna garantía a la comunidad que la no acción por alguno de los actores de la comunidad no perjudique el proceso. Si bien que difícilmente se va a utilizar eso, pensé que sería interesante tener un mecanismo para algunas acciones, en este caso, por el director de LACNIC, para evitar prejuicios. Y ahí sería la remoción de uno de los moderadores, en el caso que la falta de acción de esos moderadores ha traído prejuicio para el proceso. Y ahí también que el directorio, en no más que dos semanas, presente un moderador interino que va a actuar hasta el próximo foro donde abrir una elección. Y la justificativa es así. Sabemos que la posición de moderador es algo voluntario, pero una persona, al postularse, tiene que saber que tiene algunas responsabilidades y va a ser de alguna forma cobrado por esas responsabilidades. Y tener ahí un mecanismo para cobrarlo, creemos que es importante para no haber prejuicio al proceso. Estos son puntos que se agregarían a textos ya existentes, a capítulos ya existentes. Y ahí, lo que vamos a ver de aquí adelante serían nuevos capítulos, algo que no está todavía en el documento y son sugerencias para nuevos capítulos. Y ahí específicamente son acerca de algunas acciones que muchas veces ocurren, pero que no están inscritas. Y si no están inscritas, a uno le puede pasar olvidarse o llegamos con... hay una nueva persona en alguna de las tareas del proceso y no sabe qué tenía que hacer aquello o no imagina que sería interesante hacerlo. Entonces, al tener documentado, sabemos cuáles son las acciones y sabemos también qué esperar de los actores involucrados en ese proceso. Y, en especial, dar... no que haya... hace falta atención a la lista, pero agregar aún más atención a ese importante mecanismo. Todas las propuestas son presentadas inicialmente en la lista y es en la lista que ocurren las principales sugerencias, las principales ejecuciones y alguna de las ideas aquí es agregar todavía aún más importancia a la lista que ya tiene hoy. Y así proporcionar una participación más efectiva a las personas que incluso no pudieron participar sea presencial o remotamente en los foros. El primero sería responsabilidades y obligación de los moderadores. Y ahí algunas de las responsabilidades que son hechos importantes, agregan al proceso, pero que hoy a veces ocurre, a veces no ocurre, porque justamente no están documentados. Por ejemplo, el primero, publicar en la lista de políticas la agenda del foro siguiente de políticas por lo menos dos semanas antes. ¿Cuál es la idea? La idea es que la persona que incluso la persona que no pudo venir, no va a poder venir, se programe para mirar el evento vía webcasting y estar atento a las consideraciones en la lista. O sea, se preparar cuáles son los temas que se van a presentar, cuáles son las políticas o las propuestas que van a se presentar. Y también por lo menos dos semanas antes del inicio del foro. Justamente para permitir hacer conocido en la comunidad cuáles son los temas que se van a presentar. Aún en esa parte, en ese capítulo de responsabilidades de los moderadores, preparar un informe sobre el foro público que debe ser presentado a la lista no más que una semana después de finalizar el foro. Tenemos la costumbre de en el foro hacer muchos comentarios, tener un foro muy activo, con mucho calor, con muchas discusiones, pero después terminar el foro nos relajamos un poco porque se terminó todo el trabajo y nos olvidamos incluso de las personas que no pudieron venir, que quizás siguieron ahí en la lista atentos a los comentarios y no reciben. Es así. Muchas veces hay sí el reporte, pero no está documentado. Entonces, el hecho de que está ahí documentado, ya da la certidumbre de la persona que no pudo participar, sea remoto o presencial, de que habrá un retorno a la lista de la información de todo lo que se pasó para que no se perca la liga y no se quiebre el calor de las asociaciones. Y eso no debería ser no más que una semana después de terminar el foro. justamente para tener regresar a la lista de informaciones importantes y aún más importante, creo, tener registro de todo lo que se pasó. Ya he pasado, ya he enfrentado algunas situaciones que quisiera buscar algo del pasado, alguna historia acerca de una propuesta en el pasado y nos termina difícil encontrar cuál fue la discusión que ocurrió en el foro. Mismo, para las personas que estuvieron presentes, muchas veces nos olvidamos y tener la certidumbre que después del foro se queda registrado en la lista nos da una garantía de que en el futuro tenemos una historia de lo que pasó y podemos utilizar ese histórico para otras acciones. Aún acerca de las responsabilidades, enviar a la lista un llamado para la discusión de las propuestas que no alcanzaron consenso y que deben volver a la lista para su discusión en un plazo máximo de una semana. Eso ocurre. O sea, ni todas las propuestas presentadas alcanzan consenso y regresan a la lista. Y el llamado ocurre a veces un poco después del foro y ahí se pierde un poco también nuevamente el calor de las discusiones, las ideas que se tiraron en el foro y tenemos una lista que se queda muy tranquila, sin movimiento por mucho tiempo hasta pronto cerca del evento siguiente. Creo que si tenemos esa acción justo después del foro no se pierde un poco ese calor de las discusiones que se tenía en el foro, durante el foro. Y eso también la sugerencia que sea no más que una semana terminada del foro para que no tenga esa interrupción de las discusiones de las ideas. Y todavía responsabilidad de los moderadores publicar un llamado o comentarios el let's call. La propuesta que alcanza un consenso en el foro tiene que pasar por ese otro proceso que se llama let's call por 45 días para dar la oportunidad a la persona que está en la lista que no tuvieron la oportunidad de expresar sus comentarios sus ideas en el foro tenga esa oportunidad de expresarlos después en la lista ese llamado el proceso let's call que la llamada no tarda más que dos semanas luego de finalizar el foro. El let's call siempre ocurre pero no tenemos en el documento cuánto tiempo después de terminar el foro que debe ocurrir. Creo que eso da incluso a los moderadores una tranquilidad de saber para poder programarse terminar el foro cuánto tiempo después tiene que enviar a la lista el llamado let's call por eso como decía ya el proceso let's call ya está especificado en el documento es algo que se hace pero creo que falta indicar cuánto tiempo después de terminar el foro debe iniciarse y aún acerca de las responsabilidades publicar en la lista el resultado del último llamado a comentarios para propuestas con consenso en un plazo máximo de una semana luego de finalizar el periodo de let's call nuevamente imaginamos que se hizo el llamado let's call son 45 días terminados estos 45 días hay que informar a la comunidad si hubiera algún comentario en contra o a favor de la propuesta y si por eso la propuesta avanza para la implementación o no nuevamente tenemos muy bien explicado que es el let's call pero falta también ese plazo de cuánto tiempo después de terminar el let's call los moderadores tienen que informar a la lista el resultado del let's call y eso es también para evitar que haya retrasos no necesarios al proceso y al final la implementación de la idea y finalmente comunicar a la comunidad a través de la lista los resultados de la ratificación por parte del directorio en el proceso después del let's call para una propuesta que alcanzó consenso y que en los 45 días del let's call no recibió ningún comentario en contra el paso siguiente es la ratificación por el board para la implementación del texto como una acción como una tarea para ejecutarse dentro de la administración y asignación de direcciones y pesas la idea es así una vez que el directorio ratificó la propuesta los moderadores en un plazo no mayor que una semana informa a la comunidad mira el proceso terminó ya pasamos por el let's call el directorio aprobó y tenemos implementado esa idea que era una propuesta y ahora se pasa a ser una acción en el documento de administración de los recursos y finalmente responsabilidades y obligaciones de la CNIC la CNIC tiene un rol muy importante en el proceso hablamos mucho de los moderadores que tienen un rol si no es lo más importante es uno de los más importantes pero la CNIC también tiene un rol de actuar como secretaría estamos aquí en el foro dentro de la reunión de la CNIC porque la CNIC así nos permite y organiza esa reunión así que tiene un rol importante pero no está escrito qué se espera de la CNIC si bien que la CNIC hace el foro desde su inicio creo que es importante tener ahí escrito cuáles son las funciones que se espera de la CNIC básicamente lo que hace hoy actuar como secretaría en el proceso brindar su soporte a la lista al foro mantenimiento de la lista de discusiones y su archivo o sea la historia de todo lo que se discutió garantizando un espacio para realizar el foro en sus eventos ayudando a los moderadores la CNIC brinda una ayuda un soporte muy grande a los moderadores durante el foro actualizando la página web con información acerca del proceso propuestas de discusiones de archivos de propuestas de presentaciones anteriores de sus estados manteniendo actualizado el manual de políticas el histórico de las actualizaciones ayudando a la conducción de las elecciones de la moderadora o sea todo lo que hace la CNIC hoy pero de una forma escrita y registrada para futuras consultas e incluso ajustes y también como responsabilidad de la CNIC comunicar acerca de la implementación de las propuestas ratificadas por el directorio tan pronto como se produzca a través de la lista de políticas una vez que el directorio ratifique una política algunas de las políticas van a demandar un tiempo a la CNIC para la implementación sea para ajustar un texto sea para ajustar un proceso y ese tiempo la CNIC va a indicar durante el desarrollo de la propuesta pero sería interesante que la CNIC informe a la comunidad una vez aquel texto aquella idea que fue discutida se esté implementada y se pueda hacer uso de la propuesta que la comunidad aprobó y es eso es un texto un poco largo intenté pasar por todo justamente para aclarar cualquier duda que tengan pero la idea es así todo eso ya ocurre de alguna forma la idea es tener documentado en el proceso para que no se creen expectativas que muchas veces no se cumplen o no se pueden cumplir esperar algo que no está escrito de los moderadores esperar algo de la CNIC que no está escrito en su función y así es una forma de tener bastante claro cuáles son las acciones cuáles son las responsabilidades y los plazos que se espera de todos los actores involucrados en el proceso de políticas así que si hay si tienen alguna duda o un comentario estaría a disposición bueno entonces ahora abrimos el micrófono para todos aquellos que quieran hacer uso de la palabra expresar opiniones a favor de la propuesta o hacer cuestionamientos Alejandro no solamente primero agradecerle a Ricardo por tomar el trabajo de hacer toda esta revisión de procedimientos porque realmente era necesario y no te rendiste con la primera vez que no pasó siendo que seguiste trabajando en las otras versiones entonces eso es gracias por todo ese trabajo en general me parece muy bien todas las cláusulas habiendo removido el tema de apelaciones que era un tema complejo me parece que la política quedó muy bien y un único comentario de forma o digamos es en la parte en la que se dice que los moderadores tienen que publicar en la lista una semana después de que la política es ratificada por el directorio quizás un tema de forma es que el directorio ratifica la política en una reunión y a veces el acta en la cual queda asentado el que se ratificó una política por motivos de que tenemos que revisarla todos y estar de acuerdo con el contenido del acta sale algunos días después entonces puede que incluso el acta se salga cuando ya pasó la semana después de la ratificación que ocurrió en una reunión específica entonces solamente un asunto de forma sería que fuera una semana después de que se hizo pública la ratificación por parte del directorio ¿está bien? hola Lito Ibarra una consulta en una de las láminas Ricardo pusiste dar más atención a la lista de políticas ¿era más atención que lo que se hace actual o más atención respecto al foro? la idea es dar aún más atención no es que no tenemos atención sí tenemos atención pero me parece que faltan algunos puntos como ese de enviar un report a la lista de lo que pasó ayuda a las personas que no tuvieron la oportunidad de seguir el evento presencial o remotamente de recibir esa información de lo que pasó y eso aumentamos aún más o sea la lista ya es importante ya tiene un papel bastante importante en el proceso pero damos aún más importancia a las personas y en ese caso por eso que decía la lista las personas que no pudieron seguir el proceso ¿algún otro comentario? ¿alguna duda? por el chat están haciendo preguntas en este momento cualquiera que lo pueda seguir ya Nicolás la está respondiendo a través del chat si nos pasamos ahora sí hay un un comentario de Juan Peirano a través del chat que bueno expresarse a favor de la propuesta indica que le parece una excelente iniciativa y que y estaba había indicado que estaba de acuerdo con los cambios que se introdujeron desde la última versión desde la versión 2 ¿qué tal? hola bueno Esteban la verdad que Ricardo me parece que están muy buenos los cambios y que realmente esto va a contribuir un poco a la gimnasia de las discusiones de las nuevas políticas me parece que está bueno que estén más claros y como decir que esté más pautado también la tarea de los moderadores para saber qué esperar y ordenar todo el proceso así que la verdad que yo celebro los cambios y estoy a favor de la aprobación de la política gracias 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 Oscar Robles solo agradecer el trabajo y la persistencia de Ricardo para hacer esta propuesta y comentar sobre un punto que mencionaba Ricardo respecto a la remoción eventual del moderador o de los moderadores mencionabas que el directorio pueda indicar quién es los suplentes y que estos suplentes van a actuar hasta el próximo foro tú mencionabas que van a actuar desde ese momento hasta el próximo foro que se hagan nuevas elecciones nada más dejar claro que el espíritu es ese porque alguien le puede dar la interpretación que no va a funcionar el foro sino hasta perdón que no va a ejercer funciones hasta que sea el nuevo foro no sé si me estoy explicando como tú lo dijiste está perfecto me parece que no podemos caer en ese impasse en ese tiempo muerto sobre todo si cae justo después de un foro de políticas y no podemos esperar seis meses a que se elija el nuevo pero en algún lado debe quedar el espíritu de la propuesta porque en la reacción alguien le puede dar la interpretación diferente podemos incluso después hacer algunas revisiones en el texto para que la implementación sea lo más clara posible pero la idea es justamente eso en el caso que ocurra la remoción de alguno de los moderadores por cualquier que sea la necesidad el director indica una persona para actuar de forma interina hasta una próxima elección que ocurriría en el foro siguiente sería por ese plazo actuar de forma interina hasta una próxima elección podemos después junto a la CNIC revisar el texto para que quede la forma más clara posible para justamente pensar eso gracias Ricardo simplemente hacer un comentario acerca de lo que planteaba Oscar hay incluso casos en los cuales un moderador no por el incumplimiento de sus tareas sino por cualquier otro motivo se puede retirar ya hay una experiencia de eso en la CNIC cuando quien era moderador del foro pasó a formar parte del staff de la CNIC y en ese momento incluso hasta ahora no está explicitado en el texto del proceso de desarrollo de políticas como se procede la forma en la que se ha procedido siempre es que el directorio apunta a un candidato interino digamos hasta la próxima hasta la próxima elección lo que sucedió en ese momento fue eso se designó a un candidato en forma transitoria hasta la siguiente elección que ejerció como moderador del foro si no hay más preguntas o comentarios pasaríamos a la fase de relevar el consenso a favor o en contra de esta política vamos a pedir ayuda de algunas personas de repente del staff del ACNIC tres o cuatro capaz porque son muchas filas y solicitaríamos entonces que quienes estén a favor de que esta política sea elevada al directorio del ACNIC para ratificación que levanten la mano y mantengan la levantada hasta que terminen de contar los votos por favor muchas gracias solicitamos ahora que quienes estén en contra o no estén no estén a favor de la aprobación de esta política que levanten la mano gracias solicitamos entonces ahora que levanten la mano quienes se abstienen de emitir el voto muchas gracias bien la política obtuvo 52 votos a favor de elevarla a directorio para para la eventual ratificación cero votos en contra y cero abstenciones con lo cual la política es aprobada en el foro y pasaría a consideración del directorio del ACNIC para su ratificación muchas gracias Ricardo ahora pedimos que pase por favor a presentar la política 2015-2 el señor David Hoderman de Microsoft por favor Gracias.